Comentábamos al inicio de nuestro programa de hoy, desde el pasado 20 de mayo, en Uruguay existe el llamado Nyeri Peso, se trata de una criptomoneda que por ahora no tiene un valor específico, pero que ya logró cientos de transacciones. Vamos a dialogar, a conversar sobre los alcances de esta criptomoneda, sobre qué significa y en qué se puede utilizar con Juan Grunwald, el creador de los Nyeri Pesos que nos acompaña esta mañana aquí en Desayunos Informales. Bienvenido, Juan, gracias por acompañarnos, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andan? Buen día. ¿Me escuchas? Sí, perfecto, ¿nos escuchás bien vos? Yo, perfecto, muchas gracias por tenernos. Dale, un placer, gracias por acompañarnos. Bueno, primero te quiero preguntar, Juan, ¿qué es una criptomoneda? Porque creo que la gran mayoría de la población no lo tiene del todo claro, ¿para qué sirve su función? ¿En qué te puede beneficiar tener criptomonedas? Y bueno, ¿cómo uno puede adquirirlas y puede utilizarlas? Y después pasamos específicamente a lo que es el Nyeri Pesos que ustedes han creado. Y mirá, la realidad es que yo en realidad tampoco sabía y todavía no sé bien qué es una criptomoneda. Y un poco la razón de esto, el origen de esto era tratar de empezar a averiguarlo. Básicamente una criptomoneda es una moneda como cualquier otra, solo que tiene su sistema contable en esto que se llama blockchain, que son todas estas tecnologías nuevas que se están formando. Y nada, sirve como moneda de intercambio o como cualquier otra. Ahí ya con blockchain se nos perdió la mitad de la audiencia o más, incluyéndome a mí. O sea, tiene un valor, se puede utilizar para comprar cosas, para comprar bienes, genera un interés con el tiempo y uno puede tener un mayor valor en el futuro, ¿cómo es? Sí, exactamente. El valor es otra de las cosas que yo tampoco sabía que era y me lo empecé a preguntar y se lo empecé a preguntar a la primera comunidad que empezó a surgir alrededor de esta moneda, digamos. Y un poco lo que notamos fue que el valor en realidad es el valor que le da a la comunidad. Básicamente es una moneda que sí, que es un código que copié y pegué yo, lo subí a internet, no valía nada y es a partir de los primeros intercambios y reconocimientos de valor de la comunidad que esa moneda empezó a cobrar valor. ¿Y esa moneda para qué la usás, por ejemplo? Y mirá, originalmente el primer reconocimiento de valor fue simplemente empezar a darle a mis amigos porque me parecían valiosos. A partir de eso la gente la empezó a intercambiar por bienes, servicios y productos, desde mermeladas, ropa, se arremató una guitarra, de todo un poco. Básicamente es eso, la gente que recibió las primeras monedas se dio cuenta que la manera para hacer que esa moneda crezca en su valor era aportarle valor a la comunidad y ofrecerle algo valioso al que tenía adelante. ¿Y uno va acumulando hasta criptomonedas con las que después compra esos bienes en una especie de trueque, como decís vos? Sí, la idea fue empezar a regalarla a las primeras 100 personas que confiaron un poco en el sistema, digamos, se les regaló un millón. Un poco con esa idea de eliminar el factor número, ¿no? O sea, si vos tenés un millón de pesos, de pesos, de dólares, de repente el número no te es tan relevante y podés salir a reconocer valor de otra forma, ¿no? Esa fue un poco la idea original. La verdad es que le empecé a regalar a mis amigues con esa premisa, ¿no? Salgan a reconocer ese valor intangible que, bueno, con los pocos pesitos que tenemos no lo podemos reconocer. Y ese fue el origen. Ahora, Juan, para que la gente más o menos entienda el proceso, y vos corregime, porque yo estoy medio que adivinando. Esto es como si jugáramos al banco inmobiliario o al Monopoly, entonces vos tenés todo el dinero que te viene del banco y vos lo primero que hiciste fue agarrar los billetes de uno, o sea, una partecita pequeña de ese dinero, y se lo regalaste a tus amigos que empezaron a hacer esas transacciones que vos mencionás. Con el tiempo se van a ir liberando el resto de los billetes hasta que esté todo en el mercado, pero ahí va a ir dependiendo el valor que adquiere el Nier y Peso en función de, bueno, la confianza que se tenga en esa moneda y quienes estén interesados en hacer transacciones con eso. ¿Es así más o menos? Sí, es exactamente así. O sea, mi idea inicial fue poner en circulación 2,5% de todas las monedas que se habían emitido en esta primera etapa que le estamos llamando etapa de aprendizaje. O sea, la idea también es acercarle todas estas herramientas a la gente que hoy por hoy, como dicen por ahí, o sea, decís blockchain y nadie entiende nada. Entonces, un poco la idea fue nierificarlo, bajar un poco el lenguaje a tierra, ayudar a personas a entrar, atravesar esas primeras barreras que son como muy difíciles, pero una vez que se está dentro, la gente lo que tiene es una moneda de intercambio y una plataforma para transar ese intercambio con el resto de las personas que están jugando, ¿no? ¿Y por qué se llama Ñeri pesos? Y mira, honestamente tiene como dos razones. Por un lado, obviamente el valor viralizable, ¿no? O sea, como ven, esto en dos semanas pasó de ser un juego de 20 personas a más de mil personas hoy pidiendo a Ñeris. Y nosotros mismos morrimos el anzuelo también, ¿no? Sí. Y después, por otro lado, digamos, yo soy muy fanático del lenguaje y las palabras y la verdad que es una palabra preciosa para vilarizar Ñeri. Digo, tiene, por lo menos, la comunidad me dio dos orígenes de la palabra. Por un lado, el término que conocemos acá en Uruguay, que es un término carcelario, que básicamente habla del compañero de Zelda, a aquella persona en quien vos depositás confianza y valor. Y después, por otro lado, también tiene un origen muy parecido en el guaraní, que también se refiere a un tipo de compañerismo. Entonces, me pareció que más allá de la viralización del Ñeri por la joda de Ñeri, digamos, es una palabra linda para viralizar. Juan, vos decís el otro día en entrevista con Rayo Sarandí, que a través de eso fue también que muchos nos enteramos de la existencia de los Ñeri pesos, que todavía no tiene un valor. Pero ¿hay, por ejemplo, algún tope, hay alguna forma de controlar lo que cuesta un producto que se pone a la venta? Mirá, eso lo está regulando la propia comunidad. Como te decía, al principio, las primeras 100 personas tenían un millón de Ñeri pesos y se remataban mermeladas por 200.000 Ñeri pesos. Y en la medida que fue entrando más gente y, digamos, entre todos empezamos a ver cómo era que se le daba valor a las cosas, los precios, lógicamente, empezaron a bajar dándole más valor. Y eso de que no tiene valor es relativo. Yo creo que si hoy le preguntás a cualquiera de las personas que está adentro de ese disco, que es como una especie de animalito salvaje, todos te van a contestar que para ellos ya tiene valor. Ahora, ¿y esto tiene algún parecido, por ejemplo, con una criptomoneda muy conocida a nivel mundial, que es el Bitcoin, que uno escucha, que aparte cotiza en bolsa, que cada vez que sale Elon Musk a hablar mal de los Bitcoins, caen las acciones? ¿Esto tiene algún tipo de paralelismo con eso? ¿Se basa en la misma mecánica, en la misma...? Mirá, tiene, comparte, digamos, el tema de que es 100% público, transparente y anónimo. En cuanto a que todas las transacciones las puede ver cualquier persona, el Bitcoin quizás hoy es una moneda ya establecida, sobre la cual se especula, como vos decís, y lo que pretendemos hacer nosotros en realidad es lo opuesto, ¿no? En vez de que sea una moneda para que unos pocos puedan especular, queremos generar una moneda que la gente pueda usar. Juanico, ¿y cómo se hace para entrar en este mundo? Si quiero, por ejemplo, tener mis primeros ñeripesos, ¿cuál sería el primer paso que tengo que dar? ¿Cómo funciona? Mirá, hoy la comunidad se está manejando con una aplicación que se llama Discord, que vendría a ser como un chat un poco más organizado. La propia comunidad se está encargando de organizarlo en distintos canales, o sea, los remates ya están todos organizados por un lado, con sus respectivos hashtags, digamos, para todo lo que es ropa, para todo lo que es comestibles, y bueno, entrando a ese Discord, cualquier persona puede entrar y ver que hay un canal que se llama Quiero Misñeris, y ahí simplemente pega la billetera electrónica, el código de la billetera electrónica, y con eso recibe sus primeros 100.000 ñeripesos. ¿Y por qué alguien que hizo una mermelada preferiría tener 200.000 ñeripesos y no 200 pesos uruguayos que luego puede ir a gastarse en lo que sea? Porque creo que acá también la idea es que se pueda gastar en lo que sea, y después porque es divertido. Creo que la propuesta de valor original que hizo que se sumara tanta gente, es ese juego de reconocerle el valor a otro. Capaz que si vas a comprar una mermelada al supermercado, no entendés tanto todo el proceso de valor que se generó. Ahora, si ves a la persona del otro lado trabajando y mandando fotos de cómo la está haciendo y todo el amor que le pone, capaz que la valorás un poco más. Y capaz que saca 500 pesos en vez de 200 pesos, pero ¿por qué ir al ñeripeso, digamos? Y bueno, un poco por eso, ¿no? O sea, en cuanto a sistema contable y financiero, está despegado en cuanto a transparencia, ¿no? O sea, si quisieras empezar a construir para adelante, hacia futuro, un nuevo sistema financiero, creo que hay mucha gente que entiende que ese tipo de transparencia ayuda. Me quedó una duda, Juan. ¿Cuándo vas a la aplicación para adquirir los ñeripesos? ¿Vos tenés que pagar algo para que te den esas criptomonedas? No, nada. O sea, vos los pedís y te los dan. ¿Y después con eso...? Exactamente. Y con eso empezás a jugar con la comunidad. Podés comprar cosas o si querés agregarle valor a la comunidad, ves qué podés aportar, ofrecer lo que hagas y, bueno, recibir ñeripesos a partir del valor que vos generes. ¿Y esto no tiene ningún tipo de regulación actual, fiscal, impositiva, ni demás? Claro que lo tiene, pero es una regulación descentralizada, no hay un ente que lo regule. Un poco lo que hay que entender con estas nuevas tecnologías es que uno es su propio banco, no hay un ente atrás al cual ir a quejarse si algo sale mal. Entonces, parte del aprendizaje también es aprender a fiscalizarnos entre todos. La comunidad, de hecho, pasó que detectó billeteras asturbias, digamos, gente que pedía más de una vez y hacía caernos a nosotros en el error y depositarles de más. Y la propia comunidad salió a buscar a esa gente, pedirle que devuelva la plata al sistema y en el 99% de los casos que pasó hasta ahora se devolvió esa plata, digamos. Entiendo. ¿Y no se puede comerciar nada? O sea, ¿cómo se controla lo que se comercia, digamos, lo que se intercambia que no sea nada ilícito, que no sea nada turbio, que sean mermeladas, como decís vos, y cosas más inocentes? Mirá, por suerte, en los primeros días de la comunidad entró una persona que yo no conozco, que le dijo a la comunidad que era abogado y que se especializaba en el tema cripto y abrió un canal de, digamos, de asesoramiento legal donde él alertó a la comunidad de las cosas que se pueden hacer y las cosas que no. Y quién tiene la responsabilidad en cada cosa. Juan, una duda que me quedó sobre el final. Bueno, entiendo que en principio es un juego y también es una oportunidad de formación en este tema que obviamente es complejo para la mayoría de nosotros. Eso antes que, bueno, una especulación financiera. Nadie está pensando por lo menos en este momento hacerse rico con los ñeri pesos como de repente alguien podría especularlo a través del bitcoin. La duda que me queda es a medida que se van liberando los nuevos ñeri pesos. ¿A dónde van? ¿Dónde es que quedan? Y vos decís, en esta instancia se reparten, o sea, vos vas y los podés pedir y te los van a dar gratis como para que puedas empezar a jugar. ¿Eso va a cambiar en algún momento? Sí, claro que va a cambiar. La idea es que sea determinado por la comunidad, digamos. Mi propuesta inicial fue yo voy a regalar 2,5%. Todas las monedas son de la comunidad. Y a partir de ese 2,5% llegaba a cubrir, si no me equivoco, las primeras mil billeteras. Y a partir de eso va a ser la comunidad la que determine qué va a hacer con el próximo 2,5%. Y así lo iremos llevando en etapas, digamos, siempre. Por ejemplo, si la comunidad decide que el próximo 2,5% en realidad hay que comprarlo con dinero real. ¿Eso cómo se gestionaría? Y se van a plantear las distintas propuestas. O sea, la siguiente etapa sería empezar a entender qué quiere decir la liquidez, ¿no? ¿Dónde está el respaldo de una moneda? Y ese 2,5% siguiente, el objetivo sería ese. Van a surgir distintas propuestas de la comunidad, desde seguir regalando, ponerlos a la venta en distintos puntos de venta aquí en Uruguay, ponerlos en un mercado descentralizado en internet con algún respaldo. Hay millones de opciones, ya se están discutiendo todas. Y una vez que estemos informados de todo lo que se puede hacer, tomaremos la mejor decisión. En este momento, de todos modos, el banco central de los Ñer y Pesos sos vos. Y las decisiones que vos tomes, más allá de que la filosofía es hacerle caso a la comunidad, digamos, sos vos el que controla eso. Sí, sí, sí. A mí igual me queda como la duda, ¿qué es la comunidad? ¿Cuánta gente es? ¿Lo tenés medido eso? ¿Cuántos se integran en la comunidad? Y mirá, ahora deben haber unas mil personas ahí en el Discord. Si entran, van a ver que se abrió un canal de analítica donde ya hay usuarios que están, digamos, subiendo toda la data y generando como nueva data de todo lo que está pasando. Bien. En cuanto a transacciones y cheque. Entiendo. Juan Grunwald, bueno, creador de Ñer y Pesos, gracias por tu tiempo. Muy interesante. Y bueno, mucha suerte. Veremos cómo evoluciona todo esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día. Buen día. Chao, chao. Bueno, vamos a ir.